Hablando también sobre el asunto, el paripé este que está haciendo Pedro Sánchez con Torra y el paripé que dice que si no me coge el teléfono, que si me llamas y no me coges el teléfono. Si tenemos claro, y hemos tenido antes el debate, cuando ha tenido que cerrar un gobierno con ellos en el municipio que sea, en la provincia que sea, lo ha cerrado sin ningún tipo de complejo. Es así de claro. Cuando ha habido que presentar una moción de censura para quitárselo del medio, ha votado en contra. Esa es la realidad. Ni una mala palabra, pero ni una buena acción. A día de hoy está en una campaña que quiere dar una imagen de que es el presidente de todos los españoles. Lo dije aquí la semana pasada. Es el presidente del mismo. Es decir, interesa que él y su gente estén colocados y bien colocados y cobrando los salarios correspondientes y cuanta más gente pueda colocar, mejor. Se me da lo mismo aunque tenga que pactar con el diablo, porque esa es la cruda realidad de Pedro Sánchez y del Partido Socialista.